Ya, Grace, no te pongas así. Piense en Francesca Nelly. Nelly. Mi hija ahora solo va a llevar un nombre. ¿Y cómo quieres que no me ponga así? Si tu nona quiere meter a la cárcel a mis abuelitos. No sé, tal vez mi nona mañana amanece de mejor humor o algo le ablande el corazón. Sabes perfectamente que eso no pasará. Grace, yo ya traté de hacer todo lo posible por ayudar a tu abuelita. Ya no sé qué más hacer. Ya hablé con mi nona. Todavía hay algo que puedes hacer, Nicolás. Ay, seguro es el pesado de Raúl que se olvidó las llaves. ¡Ya va! Hola, papá. ¿Y esa sorpresa? Necesito pedirte un favor. Ah, ya, no me digas, no me digas. Te pelaste con tu noviecita. Y no tienes de dónde dormir. Y no quieres ir a la casa. Tú no, no, pero... Necesito plata. ¿Plata? 500 mil dólares. Ah, ya. Todo bien. Nicolás, ¿estás hablando en serio? Sí, papá, no estoy bromeando. Necesito medio millón de dólares. ¿Y para qué tanto dinero? ¿Le vas a hacer un negocio con los inversionistas de Lola o qué? No, 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 nada de eso. Yo voy a comprarme algo. ¿Y qué vas a comprar? Es una casa. ¿Una casa? ¿Una casa? ¿Una casa para irte a vivir con Grace González? Sí. ¿Pero qué estás hablando, Nicolás? Si en un departamento se pueden acomodar tranquilamente. Bueno, entonces es para comprar un departamento. Me da ser medio millón. ¿Pero qué dices, Nicolás? Somos los dueños de la constructora más grande del país. Departamentos son los que nos sobran. Es cuestión de escoger uno de uno de nuestros proyectos. Ya, ya, de acuerdo, de acuerdo. Está bien, no voy a comprar nada. Entonces me estás mintiendo. Papá, necesito esa plata para... para ayudar a los González. Si no le pagan a mi nona medio millón de dólares, doña Nelly y don Gilberto se van a la cárcel. Nicolás, déjame ver si entendí bien. ¿Quieres que te dé medio millón de dólares para que vayas a ayudar a los González? Exacto. ¿A qué hora puedo pasar para que me des el efectivo? Nicolás, estamos hablando de mucho dinero. Sí, papá, pero también estamos hablando de la vida de don Gilberto y doña Nelly. No, yo sé que eso a ti te importa poco o nada. Pero a Grace sí le importa, papá. ¿Tú te imaginas, pobrecita, lo que va a sufrir pensando que su abuelito y su abuelita están en la cárcel? ¿Tú sabes cómo va a sufrir mi hija? ¿Tienes razón, hijo? Tienes razón. Doña Nelly y don Gilberto no pueden ir a la cárcel. Esto es injusto para mi nietecita. Esa bebé no tiene la culpa de nada. ¿De nada? ¿Entonces me vas a ayudar con la plata? No te voy a dar dinero. ¿Entonces cómo me vas a ayudar? Voy a conversar con Francesca. ¿Tú crees que la puedas convencer para que se olvide lo de la deuda? Eso espero. Gracias, papá. Gracias, me voy más tranquilo. Te llamo mañana para ver cómo te fue. Lo único que quiero es que mi nietecita esté bien, nada más. Gracias, papá. Chao. Este es el momento que he estado esperando toda mi vida. Y ahora, ¿de dónde, Michi, vamos a sacar esa plata? ¿Qué valga? ¿Pepe? Pepe, que si no se necesitan, me des tu calor. No te coge nada. Matito, Matito. Tú sí que no tienes cara, ¿no? ¿Se puede saber qué te pasa, Pepe González? ¿Por qué me hablas así? Ah. No sabes por qué te hablo así. No, no tengo ni idea por qué me hablas así. Yo vengo acá con ganas de pasar un momento agradable, bonito, y de repente de la nada me sales con altenerías. No, 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 Rafaelita. No es de la nada. Si te pregunto con qué cara te atreves a venir, es porque tu vieja quiere cobrarle un billetón a la mía solo por incendiarle la jato. ¿Cuánto le está pidiendo? Medio palo verde. ¿Medio palo verde? Claro, claro. Y como nosotros no tenemos medio palo para pagarle, tu vieja se ha empecinado en meter a la carne a mi viejita y de ella a Padujil. No, no, no. No, Pepe, tú te estás equivocando. Eso no creo. Mi mamá no creo que quiera eso, porque ella ha vivido, acuérdate, en carne propia el encierro. Y no creo que se lo desee a nadie, menos a tu mamá. Bueno, bueno, parece que sí lo desea porque ya nos ha mandado a todo su ejército de abogados para pintarnos el panorama judicial. ¿De verdad? Francesca está dispuesta a todo y parece que no quiere dar su brazo a torcer. A menos que... A menos, a menos que... que tú hables con ella. Yo. Claro, claro, Rafaelita. Si tú intercedes por nosotros, puede que ella cambie de parecer y retire la denuncia. ¿Puedes hablar con tu viejita? Habla con tu viejita, Rafaelita. Pídele que no meta presa a la mía. La pobre ya está en las últimas de su vida y pasarla encerrada en un calabozo no es la vejez que ella ni nadie quisiera, ¿no? ¿Puedes ayudarme? Sí, Pepe, por supuesto que puedo ayudarte. A ustedes medio millón no les afecta la economía. No, es que mi mamá no lo hace exactamente por el dinero. Pero, pero entonces si no quiere el billete, ¿para qué lo pide? Porque es la única forma que ella conoce de solucionar las cosas. Sí. A ver, Rafaelita, ¿puedes aclararme qué quiere conseguir con todo esto? Pepe, bien simple. Mi mamá quiere que la respeten. Pero, pero si todo el mundo la respeta. No, ustedes no. Hello. Incendiaron la casa. Pepe, Rafaelita, fue un accidente. Cualquiera le puede pasar. Bueno, pues, pero nos sucedió a nosotros. Lamentablemente. Mira, Pepe, ponte a pensar. Las cosas que han pasado con el miserable de Leonardo han puesto la paciencia de mi mamá al límite. Pero que no se la dejiste con mi viejita, pues, ella no tiene la culpa de nada. Hala a entender eso. Ya, sí, sí. Yo voy a ver qué puedo hacer, ¿ok? Mañana a primera hora voy y hablo con ella. ¿Mañana? No, 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 Rafaelita. Mañana ya puede ser demasiado tarde. Tienes que hablar con tu viejita ahora mismo. Ay, Pepe, pero yo quería, pues, tú sabes. ¿Qué cosa? Yo he venido acá para... ¿Ah? No, 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 Rafaelita, discúlpame, discúlpame. La familia es primero. Adelante. Mamá, ¿puedo hablar contigo un minuto, por favor? Claro que sí, hijita. Siéntate. Bueno, ¿de qué quieres conversar? De la señora Nelly Camacho. Ay, no me hables de esa mujer antes de dormir, ¿quieres? No quiero tener pesadillas. Mamá, ¿en serio piensas cobrarle medio millón de dólares? Es lo que corresponde después del destrozo que le hicieron a la casa. Mamá, ellos retienen ese dinero. Sabes que jamás te lo van a poder pagar. No es mi problema. Ellos verán cómo se las arreglan. Mamá, ¿en serio quieres meter a la señora Nelly a la cárcel? Rafaela, ¿qué es lo que quieres? Quiero que retires esa denuncia. Quiero que recapacites, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!